Agua Subterránea, el descubrimiento de Eduardo Bocanegra Villa. Mi nombre es Eduardo Bocanegra Villa, soy nacido y criado en el corregimiento de Carreto. Hoy quiero contarles que gracias al fiosco Vivo y Digital me convertí en el protagonista de esta hermosa historia que nace en mi bello pueblo, Carreto. Debido a que la escasez de agua no teníamos para donde echarlo ganado ni con qué darle, gracias a un comentario de un compañero buscamos en internet y encontramos las indicaciones de cómo se conseguía el agua. El señor Eduardo vino acá en busca de las herramientas del kiosco Vivo y Digital para encontrar aguas subterráneas. Busca ya en video, YouTube, busca más información sobre las aguas subterráneas para ver qué más puede aprender sobre ellas. El beneficio fue total porque no tenía agua para el ganado y gracias a esto la conseguimos fácil y económica. Sobre lo que averiguó el señor Eduardo me parece muy interesante porque a través de eso muchas personas más se beneficiaron con ese medio. Esta es mi historia y así fue como yo me convertí en un caso décil. Los invito a que se acerquen al kiosco Vivo y Digital más cercano y sean protagonistas de su propia historia. Recuerda, internet da un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vivo y Digital! ¡Suscríbete al canal!